Música Buenos días chicas Abriendo un vlog más Vean, estoy en mi cama, hace mucho frío Me puse manzana con yogurt Y avena Y estoy viendo una de Perrito Fernández Ay, ¿cómo se llama esa mochila? Esa mochila Esa película, bueno esa Mi esposo anda allá abajo Porque vinieron a arreglarnos el baño Entonces él anda allá abajo Ya venimos por fin en el carro Vamos de paseo Íbamos a desayunar en la casa Pero ya no Ahí viene mi suegra Bien, pero bien abrigada, ¿verdad? Venimos muy abrigadas Porque hace mucho frío Y ya mi esposo se paró A la gasolinera Hasta siento raro Está muy amplio este carro ¿Verdad? Sí Muchachos, venimos a otro VIP De otra plaza Pero vean qué de gente hay No, no, no Siempre hay mucha gente Ni modo, hay que esperar Mi suegra pidió chocolate Y nosotros cafecito Mi jugo verde Y papaya con queso cottage Mmm Pues le dices Te la parto Pues no Ven, yo pedí huevo Con chilorio Como en un chile Y frijoles Y mi esposo Siempre pide el mismo desayuno Y mi suegra huevo A la mexicana Venimos al Sam's Muchachos, ya desayunamos Y ya Vean, mi suegra Anda manejando el carrito Bueno Es que está El carrito Para que no se canse Venimos por Venimos por el papel de baño ¿Qué más dijimos? Y el suavitel Suavitel y papel de baño Ah, y un jabón en polvo Sí, mejor Vamos a No encuentro Nunca encuentro jabón aquí Ni las cosas No me sé de memoria Esta tienda Vean, y aquí nada más Llevamos el papel La leche Y el suavizante de telas Vean, muchachos Este carro está más moderno ¿Y trae qué, amor? Bueno, aquí mi esposo Le está investigando No, todavía no No, todavía no En el volante le sube y le baja Sí, ok Y luego tiene aquí ¿Qué? ¿Qué te dice aquí? Los mensajes que tienes Mensajes que tengo Y de Whatsapp Y lo del carro Ahorita compramos un pollo Ahí en el Sam's Y yo tenía ensalada de ayer Entonces luego quedamos a comer Y vean quién nos visitó Oh, los vidrios están empañados ¿Ya viste, Oscarito? ¿Cómo se ven? Tanto frío hace que están empañados los vidrios Vean, aquí está Oscarito viendo Toy Story ¿Te lo abro? A ver Vamos a ver qué es Ve qué barbaridad Cómo está todo Por el... Es que como que quiere llover El pollo que compramos en el Sam's Vean 89 pesos Pero está bien Y ahora más lo vamos a calentar E hice una técnica ensalada E hice una sopa Eso es lo que vamos a comer ¡Uy! Ahora sí ya nos vamos muchachos Ya es tarde Ya dejamos a mi suegra Oscarito se fue Y nos vamos a la posada de... La casa de mi mamá ¡Ay! Vean este chocolatote Que compró mi esposo en el Sam's De chocolate abuelita Se disuelva en agua fría también ¿Verdad, Goldis? ¿Te dijeron? Vámonos ¿Qué quieres? Sí, me gusta más el de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Oh! ¡Le sabes algo! Sí, sí que sí No le diga ¿Qué pasa? Aquí un niño ya durmiéndose ¡Ja, ja, ja! ¡Santi! ¿Qué onda? Eso nos recuerda a nuestra boda ¿Se acuerdan? Vean Todavía existe esto Todavía existe esta A ver, amor ¡Ay, qué bonito mi pingüinito! ¡Venga, venga! ¿Cómo, cómo? No, ya Hazle, hazle A ver, tus pies Hazle ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué mañita! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, qué bonito se ve! ¿Ya vino? Los invitados que no se ven, se ven bien oscuros Faltó mi Diego Ah, mira acá está Armando Para que saludes a Diego Donde quiera que esté Sí, buenas A ver amigo, ¿ya si hablas francés? Sí No vayas a invocar, a invocar, a invocar al diablo Se me espanté, dije va a invocar al diablo Convive Vivi No seas humano Tengo caridad Que el Dios de los cielos Venimos reunidos Desde Nazaret Carpintero La chela, ponla Ponla chela No Enamorada Enamorada Pásenle, pásenle ahí Pásenle, pásenle Por el dolor de corazón Para puros niños la piñeta Híjole Híjole, no Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Y tu tiempo se acabó Acabo Cante Ese niño No pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Ya le diste tres Ya terminé hasta atrás Y así arrasaron con toda la tinga Ya no hay nada Ya no hay nada, vean Y ahí está el relajo Esto ya va terminando, chicas Ya, ya terminaron las piñatas Mi goldis Los aguinaldos Ok, espérense Chicas, vean Noche aguinaldo ¿Y qué creen? El que trajera un chile adentro Se ganaba algo Y miren Quieren ver que nos ganamos Mi esposo y yo Saca el amor Me gané una botella del gimador ¿Eh? En mi aguinaldo Muchachos, aquí despido este vlog Mi esposo ya salió a apagar los foquitos Los focositos Aquí despido este vlog Estuvo, pues, bonita la posada Un ratito que estuvimos ahí en la casa de mi mamá Y ya, ya nos queremos ponernos chapijama Y vamos a ver la tele un ratito Y ya es lo que vamos a hacer ¿Verdad, goldis? Aquí nos despedimos Hasta mañana Hasta mañana ¿Cómo? Besito de buenas noches Bye Chau Chau Chau